Justo a tiempo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Miércoles de ceniza. Joel, capítulo 2, versos del 12 al 18. Ahora, oráculo del Señor, convertidos a mí de todo corazón, con ayuno, con llanto, con luto, rasgad los corazones y no las vestiduras. Convertidos al Señor Dios vuestro, porque es compasivo y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad, y se arrepiente de las amenazas. Quizás se arrepienta y nos deje todavía su bendición, la ofrenda, la alivación para el Señor vuestro Dios. Tocad la trompeta en Sion, proclamad el ayuno, convocad la reunión, congregad al pueblo, santificad la asamblea, reunida a los ancianos, congregad a muchachos y a niños de pecho. Salga el esposo de la alcoba, la esposa del tálamo. Entre el atrio y el altar lloren los sacerdotes, ministros del Señor y digan, perdona, Señor, a tu pueblo, no entregues tu heredad a lo propio, no la domine los gentiles, no se diga entre las naciones dónde está su Dios. El Señor tenga celo por su tierra y perdone a su pueblo. Palabra de Dios. Debe ser una conversión de corazón. No se trata de rasgar las vestiduras, de poner muchas telas moradas, de hacer muchos altares. Se trata de abrirle la puerta a Dios, abrir el corazón al Señor para que haga su obra, la que Él quiere hacer. Ni siquiera tú tienes que hacer, solo tienes que dejarlo hacer. Misericordia, Señor, hemos pecado. Salmo 50. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito y limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Y la palabra sigue insistiendo con lo que concierne al corazón. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. O sea que no serán las cosas externas, ni los actos sin intenciones profundas. Todo tiene que ver con el corazón. La conversión tiene que ser de corazón. Más allá de los rezos, más allá de las devociones, más allá de los rituales, más allá de las confesiones, más allá de todo eso, es el corazón. Porque si tú te confiesas y haces tu altar y ves que el templo está lleno de telones morados, pero no hay un cambio de corazón, entonces no hay nada. Acuérdate de esto, corazón, corazón, la insistencia del corazón. Luego, la segunda lectura, la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 5, verso 20, y el capítulo 6, al verso 2. Hermanos, nosotros actuamos como enviados de Cristo y es como si Dios mismo os exhortara por nuestro medio. En nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios. Al que no había pecado, Dios lo hizo a expiación por nuestro pecado, para que nosotros unidos a Él recibamos la justificación de Dios. Secundando su obra, os exhortamos a no echar en saco roto la gracia de Dios, porque Él dice, en tiempo favorable te escuché, en el día de la salvación vine en tu ayuda. Pues mira, ahora es tiempo favorable, ahora es el día de la salvación. Recuerda esto, no eches en saco roto, no lo eches, lo que Dios quiere hacer contigo. Y no echar en saco roto la gracia de Dios. Y este tiempo es un tiempo de gracia. ¿Para qué? Para que revisemos la vida. Y revisando la vida nos demos cuenta que estamos haciendo bien, y lo potenciemos, y que no estamos haciendo bien, y lo transformemos. Potenciar, transformar. No echar en saco roto la gracia. Estos días son de gracia, y vamos a cuidar esa gracia recibida. No vamos a desperdiciar todo lo que el Señor, con su palabra, va a venir a decirnos, a hablarle al corazón, tuyo y mío. Del Evangelio de Mateo, capítulo 6, En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Cuidad de no practicar vuestra justicia, delante de los hombres, para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendréis recompensa de vuestro Padre Celestial. Por tanto, cuando hagas limosna, no vayas tocando la trompeta por delante, como hacen los hipócritas en las sinagogas, y por las calles, con el fin de ser honrados por los hombres. Os aseguro que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, así tu limosna quedará en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te lo pagará. Está hablando del corazón. Cuando recéis, no seáis como los hipócritas, a quienes les gusta rezar de pie en las sinagogas, y en las esquinas de las plazas, para que los vea la gente. Os aseguro que ya han recibido su paga. Tú, cuando vayas a rezar, entra en tu aposento, cierra la puerta, reza a tu Padre que está en lo escondido, y tu Padre que ve en lo escondido te lo pagará. Está hablando al corazón. Cuando ayunéis, no andéis cabizbajos como los hipócritas, que desfiguran su cara para hacer ver a la gente que ayunan. Os aseguro que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza, lávate la cara, para que tu ayuno lo note, no la gente, sino tu Padre que está en lo escondido, y tu Padre que ve en lo escondido te recompensará. Está hablando al corazón. O sea, que la renovación, el cambio, la conversión, la transformación, es un tema no de exterioridades, sino de interioridad, de profundidad. Por eso vamos a revisar, más que los actos, las intenciones. Vamos a revisar intenciones, a ver cuáles son las intenciones que están en el corazón. Y no solo las intenciones que están en el corazón, sino que también vamos a la mente, y nos dejemos renovar la mente, para que no nos ajustemos a los criterios del mundo. Vamos a trabajar dos cosas bien fuertes, durante este tiempo de cuaresma, y en este día miércoles de ceniza, la renovación de la mente, y la intención del corazón. Que Dios te bendiga. Vamos con toda. Espero que hoy puedas escuchar, en la parte del libro que comenzamos a leer. También te invito a la Eucaristía, a las 7 de la mañana, Hora Colombia, en nuestra parroquia del Carmelo, y también en Instagram, vamos a poner todos los días, el reto o la acción, con la cita bíblica, de cada día, para que hagamos nuestro itinerario cuaresmal. Con toda. Te bendigo en el Padre, en el Hijo, y en el Espíritu Santo. Amén. Amén.